Hoy vamos a hacer unas gorditas de frijoles negros, miren, aquí tengo mis frijoles negros, son frijoles negros, ya están cociditos, la maña, los tengo que probar Yo solo los pongo a cocer con agua, un pedacito de cebolla, estos son unos que sobraron, miren, y les pongo un pedazo, yo les pongo un pedazo de cebolla y una ramita de pasote Pero los pueden cocer a su modo, entonces lo que vamos a hacer, esto ya es tan frío, son que me sobraron un día para otro, hay que ponerlos a escurrir primero, a retirarles el agua, los que vayan a hacer Mientras ellos se escurren, miren, son chiles, ah, pueden utilizar el jalapeño, el serrano, es crudo, ya ustedes como quieran de picante, verdad, un dientito de ajo Y lo que le vamos a poner aquí, viene siendo epazote, mi epazote se mira así, digamos que no es tantísimo, verdad, es como aquí, miren, como unas, si lo pican frizado son como unas 3, 3, 3, este, cucharaditas El chile, el picante al gusto, este en vez de agregar agua, lo único que vamos a agregar, miren, solo para que se pueda licuar, pues viene siendo aceite Miren, yo voy a agregar, digamos, del aceite, una tercera parte, pueden agregar hasta media tacita, dependiendo como, pero con una tercera parte de una taza está bien De ahí el frijol que ya tengo escurrido, miren, lo voy a medir, ya tiene esas dos tacitas, voy a agregar, es una taza, ahorita agrego la otra Aquí está la otra tacita de frijoles, verdad, que estén fríos y escurridos De ahí con un machucador de frijoles, los machucan, bien machucaditos, verdad Entonces aquí lo vamos, todo, que se haga como una mezcla Y pues ya que los tenemos bien machucaditos, miren, ya están bien machucaditos, verdad Vamos a limpiar bien nuestro machucador de frijoles Entonces esto ya queda así, miren ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto es lo que va a hacer el relleno de nuestras gordas, verdad Entonces lo que fuimos a licuar Ayúdense bien para que no quede todo ahí, miren, miren que pasó Voy a sacar todo, y que creen Se ayudan con una espátula para sacarle todo, ahorita les muestro que es lo que me pasó Entonces sacamos todo, verdad Miren, por no haber partido los chiles, mira, me quedó aquí uno entero Entonces lo voy a retirar Y revolvemos todo bien, que se haga esta mezcla picosita El empasote le da un delicioso sabor Les dije, con el picante, ustedes De empasote son como tres cucharitas, picado Si no, pues para que se den una idea Y revolvemos bien Ya que tenemos así, miren Yo ya no agregué sal, porque mis frijoles ya tenían sal Una tacita de queso Es queso para derretir, miren, queso rallado En esto ustedes pueden poner si quieren más Revolvemos Yo solo voy a agregar una tacita Si no va a ser más de queso que de frijoles Entonces si ustedes quisieran agregar dos tacitas de queso También se puede Y de ahí pues voy a mover tantito estos frijoles para acá Dos tazas de maseca Miren, dos tazas de maseca Si ustedes no tuvieron harina, harina media Dos por media A mí me gusta el toquecito ahí Tantita sal Una media cucharita de sal Yo estoy utilizando esta maseca Maseca para tortillas Entonces de aquí lo único que vamos a hacer O también se pueden hacer de masa natural Es agregar agua Y yo agrego el agua, pues al tiempo, ¿verdad? Son dos tacitas A ver cuánto necesito para decirles Con ese que yo siempre les hago ahí Que nomás al tanteo Entonces aquí batimos como si fuéramos a hacer tortillas Si tuvieran, si las van a hacer de masa natural Pues se salvan este proceso Batimos bien nuestra masa Miren, yo casi me voy a llevar las dos tazas de agua Si me sobran, me van a sobrar muy poquita Porque no necesitamos que esta masa nos quede dura Porque si no es más difícil hacer Así hagamos tortillas o lo que sea, ¿verdad? Ya tenemos la masa Miren, miren lo que me sobró Miren lo que me sobró Miren cómo quedó la masa Y les voy a mostrar A mí me quedó, miren, esta masa de textura Miren, casi nada de agua Puede ser que se lleven las dos tazas Porque puede variar un poquito De cómo las medimos nosotros Y pues aquí solo agarramos la masa, ¿verdad? Como si fuéramos a hacer una tortilla Otra cosa Ustedes fácilmente la pueden hacer en la tortillera Si les da trabajo También la podemos hacer en la tortillera Y aquí ustedes le ponen el relleno Miren Lo que venimos haciendo Quieren bastante relleno Pues bastante Miren, si las hacen a mano Las estoy haciendo así Son más fáciles en la tortillera Pero muchas personas luego comentan Que no tienen lo que viene siendo pues La tortillera Miren, hay que tratar de tapar esto Miren Entonces aquí Solamente le vamos a ir dando La forma De la gordita Obviamente si no ponen tanto relleno Pues no queda así Y aquí ya solo le vamos haciendo así Suavecito por los lados A que crezca Ya es suavecito Y pues ya teniéndola Miren Es suavecito Ya nada más como que la vamos así Miren De este lado es de donde quedó Miren Aquí se está esto No pasa nada Ustedes la ponen en el comal Del lado que quieran Miren Hasta la voy a poner así Y la pueden todavía acomodar Un poquito más Esto está gordita Porque quedan gorditas De frijoles Y pues de aquí Solo las vamos volteando Se ayudan de una palita Miren Hasta aquí así Y ya Las dejamos que se cozan Y pues ya tenemos Gorditas Ahorita van a ver Como quedan Obviamente las puse En un comal Aquí está En un comal En la estufa La pueden hacer En cualquier comal Que tengan Y pues miren Aquí estoy terminando De hacer unas Les quiero mostrar Verdad Entonces hacen su gordita Otra vez Ahí les voy El relleno Verdad Si quieren No pongan tanto relleno Pero saben más ricas Ese es el chiste De estas Yo pienso Como que hacemos Hacia el centro Les quiero Ya que la agarra uno Práctica Y si ustedes Aquí les da miedo Les quiero enseñar esto Esta la voy a hacer Para un lado En el comal Si a ustedes Les da miedo Aquí estarla Haciendo así Como que Ay se me va a desbaratar Esto es normal Miren Entonces yo les quiero Mostrar esto Y del lado De donde la uní Ustedes la pueden En el comal Es un truquito Le van dando así Miren Y también La pueden ir Arranchando No tengan miedo Esto no pasa nada Son frijoles Miren como queda Esta Miren Aquí miren 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 Esto Hasta sabe más rico Entonces aquí ya le dan Como que ustedes A como quieran Claro Ya que miren Que se abrió mucho Pues no Ya vieron Miren Súper sencillo Y pues de aquí La voltean una vez Y la vuelven a voltear Son tres veces Entonces ya tengo acá Unas Pues miren Ya están nuestras gorditas No les acabo de hacer Todo haciendo Con su avenita Yo miren Una salsita cruda Voy a partir una Que acabo de sacar acá Miren A la parte Miren Quiero que miren esto Ay Miren Miren Ay miren Uy Está súper caliente Ya me anda quemando Por el queso Miren Esto así pasa Si le ponen tanto Relleno Pero que rico Le agregan su salsita Crema Con un pedacito De queso seco Y a disfrutarlo Por si se animan Uy Están Deliciosas Son más deliciosas Y calientitas Si las vuelven a comer Las tienen que volver A calentar Miren Miren como queda Esta que está más brillita Miren Por si se animan a hacerla Y hasta la próxima Cuídense